Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, quienes son parte de esta bonita actividad. Un clima perfecto el día de hoy para el desarrollo de nuestros carnavales virqueños 2019. Con mucha alegría ir a nuestra alcaldesa con la espuma. No llega, no llega. ¿Quién le echa espuma a la alcaldesa? A ver. Ahí está. Muchísimas gracias. Continúa. Más agrupaciones. 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 ¡Gracias! En escenario, la agrupación Machu Cairani, que están presentes el día de hoy, deleitándonos así. Invitamos a su representante, a su delegado, por favor, Machu Cairani, su delegado, para recoger también los incentivos desde la Municipalidad Distrital de Vilque. Presentes el día de hoy, presentes ahí, con mucha alegría, echen la espuma a la alcaldesa, echen la espuma a la alcaldesa.